Música 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 ¡Gracias! ¡Bravo! ¡La santa está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡La santa está presente! ¡Fu! 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 ! ¡Fu! 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 En la cual ella justiciera, en el que vemos, su señor padre, ella salve a los pecadores del mundo entero y convierta muchas águas en él. Oh preciosa y medina madre santa muerte, pura los rencores siempre de nosotros tus bienes seguidores, madre santísima muerte Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Haga Señor tu voluntad en esta tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonaremos a nuestro frente No nos dejes caer en temblación, niña de todo mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por ello y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Te pido Madre Santísima por mis hijos y por nuestras familias Te pido Madre Santísima por las dos bendiciones y salud Aguado, danos la posibilidad de ser la vida en esta muerte Una noche más razonada, de bodegaistas En la noche más que te haido o no pIPA Fabi bro, waiver Intro Tomando en la noche más. Tomando en la noche más tarde, a la noche más tarde, hasta arriba Que te cobrezco con mi стала fe ¡Gracias!